Bueno, nos place tener con nosotros acá al presidente de la Asociación Dominicana de Exportadores, ADOESPO. Se trata de Sadalá Curi. Lo hemos invitado a propósito de esta medida reciente de parte de los Estados Unidos y seguida después por Haití, de prohibir las importaciones de frutas, de algunas frutas y vegetales desde la República Dominicana después que se detectó que había penetrado al país la mosca del Mediterráneo. ¿Qué impacto tiene esto, Curi, en la economía dominicana, en las exportaciones dominicanas? Sí, realmente, primero las gracias por la invitación, por apoyar tanto al sector exportador como siempre lo han hecho ustedes en este programa. El pasado 18 del mes de marzo, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos emitió una veda de 18 productos, frutas y vegetales desde la República Dominicana por la presencia de la mosca del Mediterráneo. De esos 18 productos, hay 5 productos que la República Dominicana exporta al mercado de Estados Unidos, que son los aguacates, los ajíes, el tomate, el mango y los pimientos. Con el caso del mango no tenemos problema porque siempre y cuando se ha sometido a un tratamiento térmico puede entrar a Estados Unidos. Los otros 4 productos, con el tema de la mosca del Mediterráneo, que lo que hace es que le ponen un huevo en el producto y acelera la maduración de ese producto en muy corto plazo. Esa es la situación que tenemos actualmente. Pero además de eso, se transporta, ¿verdad? La mosca. Sí, la principal razón de la veda es porque Estados Unidos no quiere que la plaga, la mosca, le llegue a su territorio. A sus cultivos. Pero dicen que la tiene. ¿Perdón? Dicen que la tiene Estados Unidos. No sé el caso de Estados Unidos. Yo sé que Honduras, Brasil y otros países la tienen. Y siguiendo un protocolo muy riguroso, controlado por los Estados Unidos, por los técnicos de agricultura de Estados Unidos, sí se permite la exportación. En términos prácticos. O sea que eso en la primera etapa puede ser eso y después se pueden establecer esas regulaciones y a lo mejor reanudar las exportaciones dominicanas. Correcto. De hecho hay... Con algunos controles específicos, ¿no? Sí, de hecho hay unos técnicos en la República Dominicana que están aquí, están con el Ministerio de Agricultura. Estuvieron por la zona de Punta Cana, que es donde se dice que está focalizado la plaga. Está a unos 22 kilómetros de radio del... Del aeropuerto. Del aeropuerto de Punta Cana. Sé que van para la zona de Ocoa, de Rancho Arriba. Ahí hay un tema muy interesante porque los productores de aguacate, que dentro de los cuatro productos de renglón de más peso, dicen primero que el aguacate no es hospedero de esa mosca. Es un tema importante. Que ellos tienen información de que en el estado de California, un gran productor de aguacate también en Estados Unidos, la mosca existe y se demostró que no es hospedero en el aguacate. Por lo tanto, parte de la cosa que el Ministerio de Agricultura está negociando con los técnicos americanos, es el tema de que se levanten áreas, de que se levanten zonas, de que se permita que si por ejemplo la zona de Ocoa no tiene la presencia de la mosca, las exportaciones de ese lugar sí puedan ser destinadas hacia Estados Unidos. ¿Cuántos son en este momento las estimaciones en esos renglones, en esos cinco? ¿Cuatro? Sí, cuatro. Porque el mango quedaría libre. Quedaría libre, sí. El mango que va a Europa, ese va sin tratamiento. O sea, Europa no exige el tratamiento térmico para Estados Unidos. Las estimaciones, según la Junta Agroempresarial Dominicana, las exportaciones son de cerca de 1.200, 1.300 millones de dólares del sector agrícola. Nosotros hemos estimado... ¿De pesos será? De dólares. ¿1.600? Pero de todas las exportaciones. De las exportaciones totales del sector agrícola. Sí, correcto. Son 1.200, 1.300 millones de dólares. De eso el estimado está cerca de que, de durar un año, de durar un año la veda, que esperamos que no sea así, estaríamos hablando de unos 300 millones de dólares el impacto. No solo de productos exportables, sino que ahí está la gente que vende los fertilizantes, ahí está la gente que vende las cajas, los materiales de empaque, las navieras. O sea, es todo un engranaje que hay alrededor de estos productos. Es bastante elevada la cifra, pero el gobierno la minimiza y dice que menos de 40 millones. Sí, hemos oído esas versiones. Nosotros tenemos que llevarnos de la parte de nuestros asociados. Nosotros en aquel momento dijimos que habían unos 5 millones de dólares varados en el puerto cuando salió la medida y realmente se confirmó que habían 5 millones de dólares en el puerto. ¿Que ya se perdieron? No. ¿Se dejaron deportar? Realmente tuvimos la suerte que hasta el día de ayer Estados Unidos permitía la entrada de los productos que ya estaban en el puerto. Otros productores lograron redireccionar sus contenedores hacia Canadá. Canadá también tenemos la libertad de exportar porque con las bajas temperaturas, con el frío, la mosca no se reproduce. Entonces Canadá no tiene ningún problema con que nuestros productos ingresen. Sobre todo que está en pleno invierno allí todavía. Correctamente. Hay una situación también de varios exportadores de que tienen furgones refrigerados ya en su planta, cargados, empacados y todo listo para salir y sí ahora mismo no tienen dónde ir. Porque el tema de Canadá, que sí lo permite, tampoco es un mercado que consuma la cantidad que se estaba destinando hacia Estados Unidos. La Junta Agroempresarial Dominicana también ha minimizado el impacto de esta medida por parte de Estados Unidos y ha dicho que en este momento no hay cosechas importantes destinadas a la exportación. ¿Qué cierto es eso? Me lo encuentro extraño porque estamos en plena cosecha de café. Los productos de invernadero están casi siempre en producción. El tema de los productos... No, de café ahora no. Porque nosotros no estamos importando café. No, no, el café... Al contrario, estamos importando. Pero usted dijo café. Ah, perdón, me equivoqué. Sí. Me equivoqué. Quise decir de aguacate. Aguacate. Sí, correcto. Lo del café era que tenía en la mente mencionar que tenemos que mejorar nuestro sistema de control de plaga porque ya nos pasó con el café. Llegamos a exportar 200 millones de dólares en café y hoy en día somos un país importador de café, que es por el efecto de la arroya. Y no somos importadores de coco también. Ya, sí. Y de varios productos. Pero bueno... Y eso es otra plaga que está consumiendo los cocos. ¿Qué otra plaga? Bueno, está en el banano también hay plagas. Claro, hicimos una advertencia a principio de año sobre el tema del mar de Panamá, que es el que afecta el del banano. El banano es uno de nuestros principales renglones de exportación, más de 200 millones de dólares de exportación. Y queremos repetir la advertencia. La prevención siempre es más barata que la corrección. Tenemos que tener un protocolo estricto, riguroso, firme, con los recursos necesarios al Departamento de Sanidad Vegetal para que estemos centrados en la prevención y no en la corrección. Se está recolectando, decía, aguacate. Sí. Y además revelaba el dato de que alrededor de 5... Pero aquí producir todo el año ya de aguacate. Sí, pero la exportación básica. Sí, correcto. Diferente de diferentes tipos. Pero esta es la mejor y el mejor precio en Estados Unidos histórico. Sí. Una caja anda por 25 dólares cuando normalmente andaba por los 18. Ajá. Correcto. Ese es uno de los sectores... Es un buen momento para aprovechar el tema de las... Y el caso de los ajíes o los pimientos y el tomate, que se supone que los invernaderos nuestros están produciendo principalmente esos dos rubros. Sí, correcto. Son los productos estrellas. Son productos que vienen creciendo un 15% año tras año. O sea que sin duda, señores, estamos ante una situación muy difícil para el sector exportador, para el sector agropecuario. O sea, hay que tomar las medidas, hay que actuar de manera de emergencia. O sea, eso pone particularmente en riesgo la industria de los... Esa industria que se ha desarrollado en los últimos años de la agroindustria dominicana y particularmente de la producción en invernaderos. Sí, tenemos que cuidar eso porque el tema de los invernaderos sabemos todos cómo hemos crecido. ¿Y la inversión que hay ahí? Y la inversión que hay, lo importante que ha sido para el sector exportador, ese sistema de cultivo. Tenemos que conquistar nuevos mercados. Ahí tenemos una buena noticia que es el tema de Rusia, que quiere adquirir los productos. Rusia es el tercer país más importador de estos rubros. Bueno, pero eso es cierto porque aquí de una vez aparecen unos mercados y uno dice, ¿y por qué entonces no los hemos estado utilizando esos mercados? Bueno, que Rusia quiere adquirir los productos, pero ¿quién? Una empresa rusa que dijo que le interesaría, pero eso no equivale a que ya tenemos una salida. No, es un proceso, un proceso que hay que cumplir. Nosotros empezamos nuestras investigaciones y ya vimos que sí, que Rusia importa esos rubros. Por lo tanto, no es que tenemos que enseñarlos a ellos a comer aguacate o a ponerlo dentro de su dieta alimentaria. Sí vimos también... Y por esos rumbos no se da el aguacate, ¿verdad? Correcto. Es posible. El clima, ¿dónde? No, que sí importa mucho el producto. Sí, importa tanto para lo que está en un mercado. Se produce aguacate por el mercado. Correcto. Lo que ahora hay que ver es que los aguacates todos iban a Estados Unidos y iban por la vía marítima en contenedores. El tema de Rusia de aprovecharlo tiene que ser con los aviones que vienen llenos de turistas a Punta Cana y se van vacíos. Pero que no se van vacíos a darla. Bueno, hay espacio para la carga. Depende, porque ellos vienen con su maleta y se van con su maleta. Que no traerán tantas maletas como los viajeros dominicanos que vienen de Nueva York. Pero ellos vienen con su maleta y el avión trae 200 turistas, pero que llevan 200 que estaban aquí. Correcto, correcto. O sea, que no es que el avión se va vacío. No, que cuando decimos vacío queremos decir espacio en el área de carga. Con algún espacio menor, porque los aviones tienen un espacio de acuerdo para, digamos, para dos maletas. Correcto. Y el turista probablemente no más hay una. Pero con una, ahí hay X kilos disponibles. Sobre todo el turista que viene a una playa. Correcto. X kilos disponibles para ser transportados. Sí. Importante saber cuánto cuesta ese transporte hacia aéreo, hacia Rusia, comparado con el de Estados Unidos. Tienen como 12 horas de vuelo. Sí, correcto. Ya. Y ustedes, como exportadores, ¿se han reunido con las autoridades? Sí, definitivamente. Hemos estado trabajando de la mano tanto con el Ministerio de Agricultura. Nos sentimos complacidos en el sentido del esfuerzo que hemos visto de parte del ministro. Hemos estado trabajando con el CIRD, con el doctor Jean Alain Rodríguez también, en busca de alternativas en el muy corto plazo. El problema es que el plazo es realmente muy corto. O sea, yo tengo anoche, anoche, 10 de la noche, todavía estaba hablando con un productor, con un exportador de aguacate y me decía, yo tengo cinco furgones en mi patio refrigerado. Me mandó las fotos, las fotos están aquí, en sus cajas, todo listo para exportar. ¿Qué hago con él? O sea, el reloj me está contando. Estoy contra el tiempo. ¿Qué hago? El ministro de Agricultura. Y estamos hablando de unos 200 mil dólares. Cada contenedor de aguacate son 50 mil dólares. Sí, es un dinerito. Entonces, para un productor pequeño, 200 mil dólares sería prácticamente la quiebra. Entonces, hay que buscar mecanismos rápidos de colocar, básicamente, porque en el mercado de exportación hay toda una logística. Hay que hacer una homologación de productos. Hay unas certificaciones que hay que cumplir. Ese producto rápidamente lo que hay es que adquirirlo en el mercado local rápidamente y cubrirle por lo menos los costos a ese productor. Pero decía el ministro de Agricultura, le propuso un encuentro que hizo el domingo pasado a productores con hoteleros. Sí, el sábado. El sábado estuvimos en la feria ganadera, sí, correcto. Él proponía que el mercado local asumiera esto, pero decían varios productores que, bueno, que el mercado está abastecido. Tendríamos que modificar nuestro patrón de consumo y de verdad hay que exhortar a la población. Hay que tomar más aguacate. Correcto, correcto. ¿Pero con qué lo comes? De pronto yo como aguacate dos veces a la semana. Me costará comer aguacate prácticamente todos los días. Ser un poco creativos. Pero explica el dinero, porque ahora el aguacate local está claro. Para eso tendrá que bajar el precio. Sí. Porque, bueno, la intermediación aquí es brutal, porque probablemente si esos aguacates llegaran a un precio más bajo que lo que hay en las esquinas, a lo mejor la gente compraría más aguacate para alimentarse. Por eso hay que diseñar un plan que se adquiera directo del productor el aguacate y se use en los comedores económicos. No sé si de pronto ahora a los comedores económicos le podemos poner dos tajadas de aguacate para motivar el consejo. Claro, pero no podemos dejar que nuestros productores que han hecho más esfuerzos. Y en la comida, en el almuerzo escolar también se puede dar. En el desayuno escolar, o sea, integrar esto al menú. Hay un aguacate de exportación que es el rugoso ese, el pequeño, que no tiene mucho mercado en la República Dominicana, pero deberíamos descubrirlo, porque resulta que ese aguacate es sabrosísimo. Con eso hacemos un tartar de aguacate. Pero en Estados Unidos, en Europa, ese aguacate tiene mucha demanda. Yo creo que hay otra razón, además de lo sabroso que es ese aguacate pequeño, es que también es más económico y la gente piensa en función de la rentabilidad. O sea, un matrimonio común, dos personas, una gente en Estados Unidos donde las familias no son tan largas, un aguacate de esos pequeños da perfectamente para dos y no se desperdicia, porque siempre sabemos que el aguacate que se guarda aún en la nevera tiende a deteriorarse pronto. El ciclo es muy corto. El tema de los ajíes y los tomates. Sí. ¿Qué pasa? No, la misma situación. La misma situación, la misma situación son productos en corto plazo. En los esvenenaderos nuestros, en las plantaciones nuestras. Sí, se produce de calidad y de clase mundial. No, sé que se produce. Sí. Quiero decir ahora. Bueno, ahora mismo lo que el productor ha hecho es detener la cosecha para tratar de prolongar un poco más el periodo de recolección. El periodo de vida. De vida de ese producto, a ver en qué tiempo se resuelve la situación. Nosotros esperamos que esta situación sea resuelta en el muy corto plazo. Luce, según estuve con el ministro anoche también, que hasta ahora la información que hay es que está focalizada en el área de Punta Cana. De ser así, entendemos que, según el DRC hasta incluso lo contempla, se deberían liberar y abrir otras áreas de exportación si no está la presencia. Son de las cosas que hay que negociar con los inspectores que tenemos del departamento. Y supongo que no es tan difícil hacer el examen para determinar si hay mosca blanca. No, es un tema de unas trampas básicamente que monitorean la plaga. La mosca. Sí, la mosca. Bueno, de todas maneras, para mucha gente, INEPRE no podrá utilizar esos furgones de las campañas electorales. No he oído, no he oído nada. En las campañas electorales INEPRE siempre desaparece. Entonces vamos a declararnos en campaña ahora, no electoral, sino en campaña por asistir a los productores dominicanos de vegetales. Sí, se estuvo, ese sábado estuvo la asociación de supermercados dando el apoyo, estuvo a zonadores también. Pero eso es simbólico. Que va a modificar. No, no, no es tan simbólico. Yo creo que si modificamos un poco el menú, si nuestros chefs empiezan a ser un poco creativos, definitivamente incrementamos el consumo de estos productos. Hay también una parte de ese aguacate que se está ya industrializando aquí en forma de guacamole. Ese punto que te trae es crucial. Nosotros en la entrevista anterior que tuvimos el privilegio de estar con usted, decíamos, ¿qué trae AdoExpo nuevo? ¿Dónde está la línea nueva del nuevo consejo de AdoExpo? El nuevo consejo de AdoExpo lo que decía es, hay que agregar valor. Tenemos que seguir exportando frutas y vegetales frescos. Muy bien ese renglón. Ahora, eso hay que convertirlo en conserva. Si lo procesamos le agregamos valor. En conserva, en pulpa, en mermelada, en jugos, porque ya tú le quitas situaciones como estas, tú se las quitas. Además, te permite lograr mercados más distantes y de más valor. Y las autoridades han hablado de posibilidad de subsidiar a los productores afectados. Sí, se ha hablado de mucho apoyo, se ha hablado incluso de, usted sabe que un contenedor refrigerado tiene un costo diario alto. El Merca Santo Domingo puso disponibles sus cuartos refrigerados para cualquier exportador. Bueno, pues sirve para algo eso. Sí, cualquier exportador que tenga la situación se lo van a conservar de manera gratuita. Claro, que traerlo y descargarlo y volverlo a cargar ya implica una pérdida. Sí, es para reducir la pérdida. Estamos ante una situación de... Son paliativos, son paliativos. Son paliativos, correcto. Bueno, pero no solamente de frutas y vegetales. No, pero antes de eso, de que pase otro aspecto. Pero, ¿qué implica en el empleo y en otros ámbitos que no son? Porque la gente pensará simplemente que es el exportador que se gana 50 mil dólares en un furgón. Pero, ¿qué implica eso? La pérdida de, ustedes establecen que pudieran llegar hasta 300 millones de dólares al año. En el empleo y en la subsistencia de muchos pequeños y medianos productores. Claro, en el empleo lo afecta de manera directa. O sea, porque usted sabe que esa recolección, una vez usted la para, ese personal completo de recolección está parado en sus funciones. Ese es un tema. El tema de los materiales de empaque, que es un sector importante también del país, también se ve muy afectado. El tema de los fertilizantes, eso ya es un poquito más a futuro cuando venga la preparación de la tierra también. Pero las navieras, las navieras estaban sacando 100 furgones semanales hacia Estados Unidos. ¿Cuánto están saliendo hoy? No sabemos. Sí. 40, 30, 10, no sabemos. O sea, que el impacto en la economía es muy importante. Ya, pero usted señala que autoridades agropecuarias, productores y exportadores, están trabajando unidos. Correcto. Para afrontar esta nueva situación. Pero no dijimos del mercado de Haití, que significa también el cierre del mercado. El mercado de Haití no es un mercado importante para esos rubros. Para esos rubros. No, no lo es. No. No lo es. No lo es. Por lo menos formalmente, informalmente sí. Informalmente se exporta mucho aguacate. Porque usted va a cualquier mercado bilateral y va a encontrar... Correcto. Informalmente se exporta mucho aguacate, pero el aguacate que se produce en la frontera, que es el aguacate criollo tradicionalmente. Y, como decimos, de la mano, cuatro o cinco aguacates que pasaron la frontera de manera informal, pero no es un sector importante. Y los vegetales no exportamos suficiente. Tampoco es un sector importante. Y seguro que informalmente van a seguir pasando también. Correcto. Correcto. Pero, ¿y cómo andan las exportaciones, en sentido general, de la República Dominicana? Las exportaciones... Las exportaciones verdaderamente dominicanas. Correcto, correcto. En lo que iba de año, íbamos bien. Nosotros en Adoex habíamos sido un poco agresivos. Apostando a nuestro país, apostando a la Ventanilla Única, apostando al Bandex. Y decíamos que íbamos a crecer un 10 o un 12%. A este momento andamos en un crecimiento cerca de un 8, según la información del CRD. Van bien, entonces, las exportaciones. Día y hasta ahora, este tema, este tema es un tema importante. Es un tema importante que necesita la atención. Hace falta un fondo de emergencia para atender lo que haga falta. Luce que la erradicación de la mosca del Mediterráneo no es tan simple como pensamos. Luce que es bastante resistente y se adapta muy fácil a los diferentes climas y a las diferentes situaciones. Fíjense el caso de Las Royas. Tenemos lamentablemente que volverlo a repetir. Han pasado ¿cuántos años? 7, 10 años y todavía no estamos con ese. Y ni siquiera hemos desarrollado una variedad de café que resista. Pero hay también una pobreza muy grande en el país para combatir esas plagas. Porque hay otros productos. Además de que, ¿cuáles son los otros afectados? Ya dijimos que era el banano, el café. Con esta plaga. Ahora los vegetales, en esta zona, están los cocos. ¿Qué otro producto agrícola? ¿Qué otro producto agrícola? ¿Qué otro producto agrícola? Hasta ahora son esos. Eso, sobre. Hasta ahora, gracias. Ah, bueno, la naranja. Ah, bueno, los cítricos. Con la mojita blanca. Los cítricos. Nos dio muy duro. Entonces, quiero insistir y disculpen la insistencia. Un sistema de prevención nacional. Si queremos ser exportadores. Si queremos ser exportadores de productos agrícolas. Entonces, la prevención tiene que ser la primera fuente de fortaleza. ¿Y cuál puede ser una medida de prevención importante? O destinar recursos a que haya sistemas. Se dice que la plaga llegó aquí en una maleta que la trajo un turista. Los sistemas de controles de frontera. Los sistemas de monitoreo. Los sistemas de prevención. Un plan de prevención. Pero eso de que lo trajo un turista en una maleta. Eso parece como una historia, ¿verdad? ¿Pudiera ser? Fue por Punta Cana. ¿Pudiera ser? Es una zona turística. ¿Pudiera ser? ¿Pudiera ser? No es descabellada la idea. ¿Pero un turista que trae vegetales? Pudiera traer, sí, correcto. Dicen que fue un mango específicamente. Un mango. No sabemos. Se dice de otros casos también que era una importación que estaba haciendo. De un producto y que se estaba reexportando. Que también eso... Bueno, yo casi tuve que la versión la oímos. Yo tuve una beca hacia acá el preso en California. Correcto. Porque vine de China y en el bulto de mano se había quedado una pera. Que el día anterior estaba en ese bulto y no nos dimos cuenta que se quedó esa pera ahí. Cuando llegamos a California desde China, desde... Claro, tiene que fortalecer sus fronteras. Inmediatamente que los rayos que mostraron que había esa fruta, bueno, vino un aparataje inmediatamente... A revisar. A revisar. No, pero nos registraron hasta el alma. Claro. Y nos advirtieron del peligro que incluía, que tenía la producción agrícola de California. Claro. Y del riego que nosotros habíamos creado con esa pera que vino en ese bulto. Y las multas son altísimas. Y es la verdad. Y es la verdad. No, no la pusieron la multa, ¿eh? Por eso le digo. Y es la verdad, porque si esa pera tuviera algo... Porque le dimos muchas explicaciones y realmente era una sola pera. Claro. Pero, óyeme, fue... Y las señales que uno ve en los... Ahora, ¿tú sabes cuánto tiempo tuvieron registrándome después que yo entraba a Estados Unidos? Sí. Como tres años. Cada vez que yo entraba me sacaban aparte. Yo quedé registrado como un sospechoso traficante de frutas ilegales. Claro, claro. Que no existían... Eso hace ocho años que pasó hoy. Ah, bueno. No, no, hace mucho, hace ocho años. Hablábamos de las exportaciones. Dice que están creciendo. ¿Cuál es el monto de las exportaciones? ¿Cuáles son los rubros principales que estamos exportando, además de banano? El año pasado cerramos con 9.800 millones de dólares. Este año, como decíamos, en AdoExpo habíamos sido un poco agresivos. Habíamos proyectado un 10 a un 12% de crecimiento. Productos estrella, líderes en cacao orgánico, exportadores, líderes en banano orgánico, exportador. En la parte de tabaco, están desarrollándose muy bien. Y ahí sí lo exportábamos procesado ahora. Sí, correcto. Antes exportábamos la hoja. Ah, exacto. Hoy ya estamos haciendo el habano. Entonces, somos una marca país. Somos un referente a nivel mundial de la calidad de nuestro tabaco. Y en el sector Zona Franca, el tema de los zapatos y el tema de los artículos médicos, de los productos médicos. Lo, 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 lo... Ahí es que ha estado el crecimiento, básicamente. Sí, eso es lo que... Son los que... Y los rayos X. El tema de los rayos X, Ado Expo ha sido muy... Ado Expo, ¿ya están preparados? Bueno, hace rato que yo publiqué, hace unos meses, que el Tribunal Constitucional había decidido darle ganancia de causa a lo que consideraron inconstitucional, la suspensión del contrato. El contrato, parece que lo han detenido y ahora debe ser más difícil con el escándalo de en qué están envueltos los posesionarios de ese contrato en Estados Unidos. Pero a mí sí nos llamó la atención, nos ha llamado la atención la firmeza con que las autoridades militares, policiales de la DNCD han afrontado la situación en los últimos meses, haciendo advertencias reiteradas. Y parece que ustedes también y algunos otros sectores empresariales han logrado parar eso. No podemos decir parar, pero sí nosotros hemos sido muy claros y muy específicos con el tema del caso de los rayos X. Nosotros los rayos X entendemos que debe ser una atribución total de parte de lo que es una gestión aduanal y que debe estar en manos de aduanas. Además, nosotros como sector, lo que andamos buscando es competitividad y esto incrementaría por furgón, según hemos oído, 100 dólares la inspección de cada furgón, de manera privada. Por lo tanto, el Consejo Directivo de la Asociación Dominicana de Exportadores ha ratificado su decisión de oponerse a la instalación de unos rayos X privatizados. Si los tiene aduanas, perfecto, creo que agiliza el comercio, pero de manera gratis. ¿Es común en el mundo que este tipo de servicio que debe prestar un Estado o de control que tiene que tener el Estado lo hagan en empresas privadas? No, normalmente eso está bajo la atribución de las aduanas del mundo entero. Un tema de soberanía nacional incluso. Y de seguridad. Y de seguridad nacional. Bueno, finalmente ustedes lo que sí ya han conseguido es la ventanilla única de exportación. Ya está funcionando. Porque eso tenemos nosotros aquí en 1 más 1, 28 años hablando de la ventanilla única de exportación. Y todos los gobiernos dicen que ya, pero esta vez parece que va en serio. Con mucho plácito en la escena del exportador que estuvimos en noviembre, el presidente Medina tuvimos el privilegio de que nos acompañara. En mis palabras de apertura le decía, presidente, es imposible que un exportador tenga que ir a cuatro instituciones a buscar cuatro certificaciones diferentes para poder hacer una exportación. Tan pronto bajé que me senté a su lado, me dijo, ese decreto lo firmo en esta semana y realmente así lo hizo y lo cumplió. ¿Y lo firmó? Bueno, aduanas tiene la plataforma tecnológica montada ya lista. Ya hicimos el primer entrenamiento en AdoExpo con nuestros asociados. Tenemos que abrir otro cupo porque no cabían las cantidades de asociados que estaban interesados en este evento. En el entrenamiento. Y lo que sí falta es que aduanas se ponga de acuerdo, por ejemplo, con un departamento de sanidad vegetal de agricultura. Como aduana va a ser el único punto de contacto, aduana va a tener que decirle, mira, aquí hay una solicitud que están pidiendo, necesito una certificación fitosanitaria tuya. Ellos están simplemente trabajando en qué forma y en qué plazos. Ese departamento de agricultura le va a dar el ok a aduanas para proceder con la ventanilla. Bueno, pues muchísimas gracias a Dala Curi, el presidente de la Asociación Dominicana de Exportadores, AdoExpo, por la compañía de esta mañana. Un privilegio, gracias a usted. Un día más, muy suave. ¿Le pedimos un tropecito, Santo Domingo? Sí, cómo no, gracias. Mi abuelo me ayuda en la tarea. Mi abuela juega conmigo. Mi abuelo me lleva al colegio. Los abuelos están alante y alante. Son buenos tipos los abuelos. Cuídalo, respétalo, valóralo. Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, CONAPE Bueno, nosotros somos abuelos también. Yo soy una abuela, una orgullosa abuela y Juan también. Entonces, tú eres una abuela jovencita. Sí, sí, sí. Sí, pero muy estimulante el spot del Consejo Nacional Envejeciente. Y hablábamos fuera de cámara de que el Consejo Nacional Envejeciente quizás está en uno de sus mejores momentos. Y el presidente Danilo Medina se refirió a eso en su discurso. Así es. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes? ¿Cuál es la visión sobre esta población, los adultos mayores? Sí. ¿Y cuáles son las reformas que se están tratando de implementar? Como no, muchísimas gracias, Ana, por invitarme, señor Bolívar. Sí, y perdón que no dije que tenemos a Nátaly María, la directora del Consejo Nacional Envejeciente. Gracias, gracias, Ana. Realmente Bolívar ha sido una persona que nos ha apoyado. Desde el inicio yo vine aquí a plantear el tema de todo lo que podíamos hacer en el tema de los adultos mayores. Siempre ha sido una persona que me ha inspirado y me ha dado siempre apoyo. Bueno, es que uno más uno es para eso, para apoyar todas las iniciativas positivas que hay en la sociedad dominicana. Sí, así es. Gracias. Además quería felicitarle por su 28 aniversario, ¿verdad? Gracias, Ana. Este programa que es una cultura de nuestro país. Bueno, el tema de los adultos mayores, fíjese. Primero, el señor presidente Danilo Medina siempre ha sido un abanderado del tema de las personas mayores. Desde que era secretario de la Presidencia, pues en la ley 352-98, impulsó esta ley y cuando retornamos al gobierno en el 2004, entonces, una de las preocupaciones de él es que esta ley se implemente. Comenzamos a implementarla, me encomienda, mira, Nathalie, como tú has trabajado siempre con los adultos mayores de la sociedad civil, pues vamos a trabajar con esto porque es el lado humano de los gobiernos. Si nosotros no logramos insertar a nuestros adultos mayores en las políticas públicas, entonces estaremos haciendo las cosas a medias. Efectivamente, de hecho, ya el tema de los adultos mayores está en la Trategia Nacional de Desarrollo. Tiene ya una institución, tiene su presupuesto y ahora estamos, como ustedes saben, en el proceso de transición de salud pública que siempre ha manejado el tema de los asilos, de los hogares de día, al Consejo. El señor presidente instruyó el 27 centralizar todos los programas y todos los proyectos vinculados a la salud pública. ¿Cuántos asilos de ancianos tiene oficialmente salud pública? Hay 32 asilos. Asilos. Y las monjitas han venido trabajando toda la vida, que realmente hay que reconocer una labor. Pero los 32 asilos son de salud pública o hay en total en el país? No, de salud pública. Porque hay muchos privados también. Balaguer, que siempre, exactamente, solamente el sector público hay 32, aproximadamente 32 y Balaguer siempre... A nivel nacional. A nivel nacional. Balaguer, una de las políticas de él era crear asilos en las provincias. Y las monjitas han venido trabajando dentro de sus posibilidades. ¿Todos los casos están administrados por religiosas, por monjas? Los asilos, sí. ¿Los asilos de la Secretaría del Ministerio de Salud? Así es. Todos están en manos de las monjas. Y, de hecho, como en la reunión que estuve con ella, le dije, este es el momento de ustedes. Vamos a apoyarla. Vamos a fortalecer los centros. Pero las monjitas estarían muy contentas porque son un centro de subsistencia penosa en muchos casos. Muy penosa. Bueno, pero esta nueva visión, esta nueva política, ¿cómo se expresa en términos presupuestarios? ¿Van a superar los asilos, esos programas asistencialistas? ¿Van a superar toda esa miseria a que estamos acostumbrados que cuando vamos a un asilo, bueno, tienen que acudir a la sociedad civil a pedir ayuda porque los presupuestos que tienen nunca son suficientes? Uno de los objetivos es eso, superar esa situación que las monjitas duran mucho tiempo, la cantidad de tiempo es pidiendo para subsistir, para apoyar a los adultos mayores, la cual es la responsabilidad del gobierno. Bueno, asistirlo y apoyarlo. Ahora bien, como llegó el año del sur, también es el año de los abuelos. El hecho de transferir todos esos programas con su presupuesto al consejo, ya esto te permite a ti implementar los programas y la visión del señor presidente con un embezcimiento activo, participativo y protegido. No podemos ver los adultos mayores como dependientes, como una mecedora, una nifidipina, un medicamento, no. Porque es que uno de los problemas que enfrentamos en nuestro país actualmente es que el rol de nuestros adultos mayores lo estamos aislando. Entonces, si aislamos a quien lo ha creado, a quien ha formado todo lo que hoy vivimos, entonces estamos bajo qué principios estamos formando a nuestra familia. Entonces, ¿qué se quiere este proyecto? Que los adultos mayores retomen su rol. ¿Cómo? Poniéndolo en el centro de la protección, de la vida participativa, de la vida activa. Y en este caso los asilos ya serán no asilos, sino centro de la sabiduría. Remodelaremos y junto con el presupuesto y el apoyo que ha dispuesto el señor presidente, José Ramón, el administrativo, de crear una nueva visión en el tema de nuestros adultos mayores. El problema es presupuesto, Natalia. Claro. Porque sacarlo de salud pública incluye probablemente una duplicidad de personal, porque ustedes no tienen el personal necesario para... Viene con el personal. Ahora, vamos a... Viene el personal de salud pública, viene hacia el Consejo Nacional de Envejecientes. Sí, viene... No es que vamos a buscar nuevos empleados aquí y dejar los que estaban por allá vagueando, sino que vienen los empleados también. Vienen los empleados. Y los empleados que están, tienen que trabajar, tienen que estar en los centros, porque una de las quejas de la monita es eso. Pero yo no me refiero solo a los empleados que están en los mismos centros, sino a los administrativos del ministerio que le dan seguimiento. ¿Eso también vienen? Todo el personal que está dentro de la Dirección de Protección a la Vejez, incluyendo su presupuesto, el personal y todos los equipos que forman esa dirección. ¿Y ustedes tienen un local propio? ¿Y ustedes? Nosotros estamos en galerías comerciales. De hecho, estamos ya ubicando un edificio para habilitarlo y prepararlo como... especialmente para los adultos mayores, para el Consejo. También vienen los programas... Pero, ¿a qué concreta? Sí, a propósito de programas, ¿qué es lo que ustedes llaman? ¿Hogares de paso? Sí, hay casi 40. ¿Hogares de paso? O sea, ¿cuál es el concepto? O sea, no duermen ahí, por supuesto. Entonces, pero ¿cuál es la idea? Que las familias que tengan un adulto mayor, que quizás está discapacitado o algo por el estilo, puedan colocarlo ahí. Que pasen el... o sea, ¿cuál es la visión? Actualmente son programas un poco informales. Son hogares de día que ellos vayan, comen y juegan dominó y eso. Es decir, pasan el día, ¿le dan el almuerzo? ¿También hay desayuno? Desayuno, almuerzo. Y ya se van antes de que caiga la noche, los recogen y se lo van a sus casas. Exacto. Pero, ¿qué queremos de esos centros? No queremos asistencialismo. Queremos el centro SECARE. Que es centro de servicio, capacitación y recreación entre los adultos mayores, donde el adulto mayor pueda demandar servicio. Por ejemplo, los casos legales. Eso es constante. Que el hijo, que el nieto, que el vecino quiere despojarlo de los bienes. Entonces, en esos centros habrá una unidad de servicio. De capacitación, aquellos abuelos que quieran pintar, quieran aprender a leer y escribir, que sigan su vida. Y hasta jugar dominó, ¿verdad? No, y jugar dominó como un sport, ¿verdad? No, y además puede haber instructores de dominó para que se conviertan en verdaderos jugadores y no se van a poner fichas nada más. No, y además debe decirte que el dominó es una terapia para mantener la actividad cerebral. Cerebral, porque mucha gente ignora eso. Sí, es que la verdad... El dominó obliga a concentración y a cálculo. Es decir, es un ejercicio mental. La gente cree que el juego dominó es de vagos. No, no, no. Porque hay muchos vagos que juegan dominó no más. Claro, claro. También, y hay que decirlo. No, 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 no logro como sacar el tiempo. Sí. Sé que cinco después hay que poner otros. Pero no, no soy muy bueno en eso. Pero es una terapia para mantener el cerebro activo y que los adultos mayores pueden prevenir incluso la ansiedad, la depresión. Y el juego dominó es un juego de hombres básicamente en el país, pero cada vez hay más mujeres que saben. Sí. Oh, pero muchísimas. ¿Tú sabes quién es una excelente jugadora dominó de la vida pública? Ajá. Minuta Vares, mira Vares. No me digas. Sí, de grandes ligas. Oh, Dios mío. Ay, yo conozco algunas mujeres que son de grandes ligas y me ha tocado jugar con algunas que le ganan a uno y uno tiene que irse con el rabito entre las piernas calladito. Calladito. Sí, Natalie, ¿cómo funciona? Hay miles de familias que desean descargarse porque a lo mejor todos trabajan y no pueden ocuparse debidamente de un envejeciente que necesita de cierta asistencia. Sí. Entonces, la lista para esos hogares recibir a estos envejecientes, ¿cómo es que funciona eso? Eso es que si yo soy amiga tuya, entonces tú me pones la lista. ¿Cómo es que funciona? No, 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 eso no existe en este gobierno. ¿Cómo es? ¿Cómo consigue una coer? ¿Cómo es? Fíjate, primero estamos haciendo el inventario y viendo la necesidad que tenga. Por ejemplo, las ONG asumen un rol importante, para decirte en Gualeg, el padre Alegría tiene en Gualeg un centro, un hogar de día. ¿Qué sucede? Se le diagnostica el área geográfica y se ven las necesidades de los adultos mayores. ¿Quiénes se pueden atender en las casas? Bueno, capacitar a jóvenes que quieren trabajar con adultos mayores y que lo atiendan gratuitamente en su casa. ¿Y esos 40 centros que hay son de salud pública también? Son de salud pública. Y eso es aparte de los asistentes. Claro, totalmente. Pero estos 40 centros, digamos, de estadía, ¿cómo le llaman? De tránsito. De tránsito. De tránsito. Semi-internos son. Nada más van el día entero, comen y se van. Claro. ¿Esos también están en manos religiosos o hay de... No, esto está en manos de ONG, de la sociedad civil. De ONG. Y vamos a seguir promoviéndolo. Creo que la sociedad civil puede hacer un buen trabajo y que los gobiernos, el Estado está para promover, apoyar políticas a favor de un sector, en este caso los adultos mayores. Pues la sociedad civil lo que hace es que si hay un centro, en vez de nosotros poner otro, lo apoyamos y lo capacitamos. Y cada centro evaluará y diagnosticará a través del departamento de diagnóstico del CONAPE la situación de nuestro adulto mayor. Ahí encontraremos algunos que quieren ir al centro. Otros que quieren ser atendidos en la casa. Otros que simplemente, pues, incluso pueden aportar. Muchísimas... ¿Y cuál es el presupuesto que tiene el Consejo de Envejeciente para este año? Mira, nosotros tenemos un poco presupuesto. Que debe ser de como de una boronita que le cae. Nosotros tenemos un presupuesto de 60 millones de pesos. ¿De qué? 60 millones anuales. ¿El Consejo de Envejeciente? ¿Anual? Anual. O sea, eso es un millón y medio de dólares. Exacto, un millón y algo de dólares. Ay Dios mío. Entonces, ¿qué pasa? Pero transferimos a través de la TNC Solidaridad. ¿Y cuántos empleados tienen ustedes? Nosotros tenemos 83 empleados. ¿Ha puesto ese bank en el pago de los empleados, ese dinero, ese dinero? Una parte, sí. Una gran parte. Lo que pasa es que no son muy buen pagados. Una gran parte, 80 y pico empleados. Sí. Con 60 millones al año, son 5 millones de pesos mensual. Claro. Entonces, ¿pero qué sucede con esto? Tenemos también a través de la tarjeta Solidaridad, se transfieren 400 millones de pesos anual, que es el subsidio a las personas mayores. Ah, eso le va por ustedes también. Sí, eso pasa. Exacto. Nosotros lo autorizamos. Pues es más importante que los 60 millones. Sí, los más, los otros es más operativo. Pero esto es para aquellas personas que están en la tarjeta Solidaridad con el componente PROVE, Programa de Autorización de la Invejeciencia en Extrema Pobreza. Ahora bien, cuando pase de salud pública, porque fíjense, déjeme decirle, el asunto, como le planteaba el señor presidente, no es asunto de recursos, el tema de los adultos mayores. Hay dispersión en los servicios, por ejemplo. Ah, no, claro. Todas las instituciones tienen programas. Entonces lo que se pretende es centralizarlo todo. Pasar todos los programas al consejo. Sí. Y además de esto, como le decía a Oceana, que el problema de, tenemos que saber que no simplemente resolver el problema de los adultos mayores, protegerlo, posesionarlo, promover el liderazgo en la familia, para esto fortalecer a la familia, a medida que se fortalece, se promueve, se dignifica, nuestros adultos mayores, así mismo se fortalece la familia. Déjeme decirle algo. Bueno, estos adultos, los adultos mayores en nuestro país, la tendencia es que aislarlo. Bueno, eso se terminó y el Consejo Nacional de Envejecientes está trabajando en esa dirección. Se nos acabó el tiempo. Ah, se nos acabó el tiempo. Natali María, la psicóloga que es la directora del Consejo Nacional de Envejecientes, va a seguir teniendo un espacio abierto aquí. Y vamos a seguir discutiendo en los próximos meses cómo vamos a asumir la responsabilidad de esos asilos de envejecientes. Ya no le llaman de alchear. Adultos mayores. De adultos mayores. Vamos para allá y vamos a darle apoyo al Consejo Nacional de Envejecientes. Gracias, gracias. Muchas gracias por la compañía de esta mañana y te deseamos mucho éxito. Muchísimas gracias, señor Bolívar. Gracias, señor Bolívar.